Un gran día para todos nuestros oyentes, qué privilegio y qué gozo que hoy podemos disfrutar de otro día que nos regala el Señor. Y seguimos con los dones del Espíritu Santo de Dios. Continuamos con el don de profecía. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10. A otros, profecía. El Señor quiere moverse en tu vida por medio de la profecía. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 1 en adelante. Empeñense en seguir el amor y ambición en los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Algo importante en estos días que estamos en época bonita de diciembre, de celebrar, de darle gracias a Dios por la familia, de todas estas cosas bellas. Entonces, lo más importante que nosotros debemos empeñarnos en seguir de verdad es el amor. Lo primero, sin amor no hay nada. Puede que tú tengas todos los dones y hables maravillas, pero si no verdaderamente no das el amor de Dios, no hay nada. Y luego dice, y ambición en los dones espirituales, pero sobre todo el de profecía. El Señor quiere moverse en tu vida y en mi vida trayendo palabra de sanidad, de restauración. Recordando una vez más que la palabra profética es para edificar, animar y consolar. Que nuestras palabras sean dadas por el Espíritu Santo de Dios. No por nuestras creencias o por nuestra convicción de lo que creemos de alguien, sino ha hablado por el Espíritu de Dios. Para que podamos edificar a las personas. ¿Qué tal si hoy comenzamos edificando las vidas con una palabra profética? Te invito hoy para que lo hagas junto conmigo. Y oremos en este momento. Señor, te damos gracias, ponemos en tus manos el comienzo de esta semana, declarando tu soberanía, tu poder, tu autoridad y tu gobierno. Inúndanos de tu amor, Señor, porque debemos seguir el amor antes que cualquier cosa. Y pedirte, Espíritu de Dios, que seas tú moviéndote en nuestras vidas. Que cada persona que nos está escuchando pueda moverse en los dones de tu Espíritu Santo. Hoy imparto el don de profecía sobre cada persona que me escucha para edificar. Espíritu de Dios, permítenos traer palabra que edifique, que levante, que restaure. En el nombre de Jesús, bendecimos cada vida, cada familia, cada hogar, declarando nuevos tiempos de bendición en el nombre de Jesús. Amén. Un feliz lunes.